Hola amigos de Tardes de Café, ¿qué creen? Como estamos de vacaciones de Semana Santa, yo me vine a hacer un recorrido a un precioso lugar, Valle de Santiago, Guanajuato. Hermoso lugar, con muchas atracciones para que vengan con toda la familia, acompañados de quien más les guste. Es un lugar muy bonito para visitar. Ahorita que ya viene Semana Santa, si quieren relajar un ratito, nos queda súper cerca de Celaya, accesible, bonito para conocer toda su historia. Los voy a invitar, vengan conmigo, quédense este ratito en Tardes de Café para que disfruten igual que yo el recorrido que les voy a dar por esta zona tan hermosa. Así que, bienvenidos y comenzamos. Tenemos lo que es Olla de Álvarez, es uno de los siete cráteres que tenemos aquí en el municipio y en los que se está realizando mucho ecoturismo. Ahí hay un pequeño pueblito que está dentro del volcán, pero en realidad lo tienen muy bonito, lo tienen muy cuidado y cuando sales se te abre todo el panorama. Entonces ellos te ofrecen comida, bebida, paseos a caballo. Y yo sigo aquí en Valle de Santiago. Un poco interesante recorrido el que estoy haciendo. Tengo aquí detrás mío la parroquia de Santiago Apostol. Tiene muchísima historia desde su fachada. Esta puerta que vemos detrás también tiene un hermoso reloj que claro que funciona y da la hora a la perfección. Los invito para que conozcan más de la historia de esta parroquia que está hermosa y también dense una vueltecita por acá. Los invito para que vengan a disfrutar de este hermoso paisaje y por qué no me acompañan a ver un poquito más de esta parroquia. Me encuentro en la parroquia de Santiago Apostol en Valle de Santiago, Estado de Guanajuato, en donde encontramos este extraordinario trabajo de banistería que nos ofrece todos los símbolos que conforman el culto al apóstol, la cual se empezó a construir a principios del siglo XVIII de estilo barroco realizado por los frailes agustinos, con una sola nave, una torre de dos cuerpos y otra torre pequeña. Años anteriores a 1910 se derriba una torrecilla que estaba en donde se encuentra la torre actual del reloj y el motivo fue que estaba muy pequeña en comparación de la torre principal y se veía muy desproporcionada. La torre del reloj se inauguró el 15 de septiembre de 1910, fue donado por el señor Don Refugio Aguilar y fue traído desde Alemania. Décadas más tarde, en 1979, se reparó ya que por el tiempo se habían desgastado sus engranes. Lo primero que llama mi atención es el rico trabajo logrado en la entrada, lleno de detalles que si no ponemos la debida atención pasarán desapercibidos. Con una puerta construida en principios del siglo XVIII, fue la única que escapó a la quemazón del pueblo en el año de 1810. Salta a la vista una serie continua de detalles esculpidos en la puerta, uno de ellos lo observamos en la parte alta, con estos seres mitológicos. Si prestamos atención, veremos un ligerísimo parecido a los que en la puerta principal de San Agustín de Salamanca existen. Los invito a disfrutar y que descubran cada uno de sus detalles. Y miren nada más todo lo que conocimos el día de hoy de la parroquia de Santiago Apóstol ubicada en Valle de Santiago, Guanajuato, una de las historias más hermosas e interesantes. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado igual que a mí este lindo recorrido. Y bueno, seguimos aquí en Tardes de Café. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!